¡Alegría! Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Divio, como el grisal Dulce, como la piel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Divio, como el grisal Dulce, como la piel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor ¡Ey! ¡Ey! Alabándote Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Justicia Un nuevo corazón, Señor Este amor, mi amor Un nuevo corazón, Señor Como el tuyo Señor Un limpio Como el grisal Dulce Como la piel Con tu corazón que sea Como el tuyo Señor Un limpio Les llevo al corazón nuevo Y pondré dentro de ustedes Un espíritu nuevo Quitaré de su carne Ese corazón de piedra Y les daré un corazón De carne Dice el Señor en su palabra En el libro de Ezequiel Alegría 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 Claro que sí Estamos de alegría Estamos disfrutando de la fiesta Este bonito lugar Y mostrando de ustedes Que se aburra Pero no sanos amigas Pero no sanos amigas Que te aburra Que te aburra Yo soy servidio Ese corazón es un espíritu nuevo Que sea Es el día que hizo el Señor, alegrándonos y digo, Señor, no sé qué. Amén. Queridos hermanos, esperemos que todos estén muy contentos, estén agradecidos con Dios por toda clase de bendiciones proveídas de parte de Él. Amén. Queremos hoy saludar a cada uno de ustedes, quienes hoy por hoy también vinieron a adorarle a Dios, agradecerle a Dios por un proyecto que Él les regala, queridos hermanos. Les diría bienvenidos y bendiciones. Espero que todos también se puedan llevar la bendición de Dios a transmitir para todos aquellos quienes están necesitados de la palabra de Dios. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos organizadores de este gran evento, a nuestros hermanos alcaldes auxiliares, que el Señor les sigue dando sabiduría para poder, pues, velar por todo ese pueblo de esa vía comunidad. Dios lo bendiga. Con todo nuestro corazón, un saludo muy especial para nuestros hermanos de producciones. Quino, eso, el Señor les sigue dando sabiduría. Para todos aquellos que están noviembre a través de las transmisiones. Buenas tardes. Se oye un río, Dios. Los ángeles pasan, esa iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ría y congrega, apaga el infierno y exima el mar. El mar Siempre al viento de las alas Ahora confía en mi hermano que ha llegado la hora Y esa bendición se derramará Ay, me voy a ir solando en ese lugar Que veo deliciosas y maderas Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo da No sé si el cielo creó el cielo El mismo Dios que sabe Ay, ángeles volando en ese lugar En medio del incierto encima del altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo va No sé si el cielo ya viene de Dios El mismo Dios que está aquí Para todos los hermanos Para todos aquellos que vayan caminando en los pies de Cristo Sigamos adelante con papá Dios Oh, 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 la 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 Muy bien, aplausos al Rey de Reyes, el Señor de señores Estamos muy contentos en este lugar Sirviéndole a Dios con todo el corazón Pues esta es una alegría enorme Estamos viviendo en este lugar, mis hermanos y hermanas ¿Cuántos están contentos en esta tarde? A ver dónde están los hermanos y hermanas Arriba la mano, arriba la mano Muy bien, aplausos al Señor Ya que estamos disfrutando alegremente Pues estamos gozando Es un gozo incomparable en este lugar, mis hermanos Así que vamos a seguir cantando Con otro tema más Esto dice Con este canto queremos animar a todo el pueblo de Dios Vamos a decirles Con su presencia y Cristo Lleva mi pobre ser Lleva mi corazón Hazme tu rostro ver En ampliación Lleva mi pobre ser Lleva mi corazón Lleva mi corazón Hazme tu rostro ver En la acción Lleva mi corazón Mi pobre corazón, ¿y qué fue estar? Por esa vida voy buscando paz Más solo tú, Señor, la gracia de mi Señor Yo quiero estar Más solo tú, Señor Dame la vuelta Cierra de ti, Señor Yo quiero estar Más solo tú, Señor En esta tarde, Padre Que tenemos, Señor Que nos envía tu Santo Espíritu, Padre Para que nos de fuerzas A seguir adelante A seguir tus pasos, bendito Jesús De adorar con vos Te bendecimos Sus inciertos doy, el sol se va Más si contigo estoy No demorará No demorará Y no serán Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos y perdíselo siempre seré Sía feliz veré creyendo en mí En que yo habitaré cerca de ti Mi voz alabará tu santo reír Y mi alma alabará tu santo reír Mi voz 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 alabará tu santo reír Más la You乾 Amén. Yo quiero ver todos los agradecidos con Dios, los agradecidos con Dios que griten Amén. No están agradecidos ustedes, los que están agradecidos con Dios que griten Amén. Arriba la mano a los que le dan gracias a Dios en este día. Querido hermano, es de agradecerle a Dios por todas las bendiciones. Es usted, es dichoso, usted es dichosa, puede tener toda bendición en su casa, en su familia. En donde quiera que usted, pues seguramente Dios le ha regalado muchas bendiciones, Amén. Y hoy venimos a agradecerle de una manera muy especial y hoy venimos a decirle gracias Señor por todas tus maravillas. Yo no sé si usted ama a Dios, si usted ama a Dios, se pone de pie un momento, hombre. Pongámonos de pie a los que amamos a Dios. Haga usted para Dios, no lo haga para el ministerio, no lo haga usted para otra persona. Hágalo para Dios porque Dios es el que te ha dado un montón de cosas. Usted ha pasado por momentos difíciles, pero Dios está a tu lado y Él te ha dado una vida mejor. Levante su manita a todos los que están agradecidos con Dios. No tenga miedo, hombre. Acá no hay excepción de persona, hermano. Es una bendición tener a los hermanos evangélicos también porque recordemos que solo tenemos a un Dios vivo al que siempre nos ha cuidado de día y de noche. Y hoy le vamos a regalar los mejores aplausos en esta tarde. Venga los aplausos con todo su corazón ahí. Levante su manita por favor así moviendo de lado a lado, moviendo de lado a lado. Para que usted se dé cuenta que Dios le ha dado las manos para aplaudirle a Él también. Yo no sé si usted vino a alabar al Rey. Vamos a cantar un momento. Vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar. Vamos a alabar. Con todo su corazón, dice el olívaro. Vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar. Vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey. Toda rodilla. Toda leja. Toda rodilla. Toda leja. Yo quisiera... Yo quisiera que usted pues se vaya sacando un poquito, no sé, la pereza o el sueño. Porque cuando nosotros como humanos, cuando comemos hermano, cuando almorzamos, como que nos entra un poquito el sueño, nos entra la pereza. ¿Verdad que sí? Pero en esa oportunidad no hay espacio para la pereza. Acá hay espacio para agradecerle a Dios por toda su maravilla. Los que están contentos que griten amén. Un poquito más fuerte los que están contentos que griten amén. Cantamos. Vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar, vamos a alabar. No se oye, un poquito más. Vamos a alabar, vamos a alabar, vamos a alabar. Vamos todos alabar al Rey. Toda rodilla, toda lengua. Toda rodilla, toda lengua. Vamos a cantar con todo nuestro corazón hoy. Vamos a cantar en esa oportunidad. Si usted quiere usar las palmas, dale las palmas para Dios. Aplauden al palme. A ver, le dame sus palmitas sobre su cabeza. Todo el mundo las palmas sobre su cabeza. Vamos a cantar en esa oportunidad. Vamos a alabar, arriba en la mano. Vamos a lavar, vamos a lavar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Vamos a lavar al rey Vamos a lavar, vamos, un poquito más Vamos a lavar al rey Vamos a lavar al rey Vamos a lavar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Vamos a lavar al rey 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 Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Vamos a lavar al rey 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 Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Su nombre viene a bendecir Su nombre viene a bendecir Su nombre viene a bendecir Me ha dado vida, me ha dado gozo Su nombre viene a bendecir Su nombre viene a alabar Su nombre viene a alabar Su nombre viene a alabar Me ha dado vida, me ha dado gozo Su nombre viene a alabar Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Todo el mundo con la mano arriba, arriba la mano, arriba, arriba la mano Pero uno decimos, CRE, 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 CRE. ¿Quién es el Señor? ¡Mis Chan journey! Y a su nombre regale un fuerte aplauso